Este miércoles, una vez más, ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez reportaron el avistamiento de peces muertos sobre el cauce del río Sabinal. En lo que va del año, se han registrado al menos dos casos más de mortandad, uno de ellos en el estanque del Parque Joyomayu. Con admiración, este hombre aprecia la muerte masiva de peces en el afluente que atraviesa toda la ciudad sobre el puente de la colonia El Vergel. En 2022 se vivió un caso similar. La muerte masiva de especies como mojarratilapia, que es tan resistente, es muestra de lo contaminado del lugar, declararon entonces ambientalistas. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!